Hola amigos de TSKT, ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión vamos a reaccionar al primer comercial oficial de el Xiaomi Mi Mix 2S Un dispositivo que va a ser lanzado en algunos días, así que voy a reaccionar porque me ha gustado mucho el trabajo que hicieron con este comercial Así que vamos a tomar el celular y vamos a darle Quiero que sepan también que este comercial está ambientado en la nueva película de Pacific Rim Algo que vamos a hablar en el video de las características que se han filtrado acerca de este teléfono Así que vamos a continuar No entiendo nada de lo que están diciendo, pero me gusta mucho el trabajo Vamos a cambiar el mundo Esto es el mundo Es de este mundo Más el mundo Para que este mundo Ese es un universo Esto es un universo ¿Vamos a hablar? No quiero再 decirlo 你可以加入 小米 Mix研发团队 Al parecer va a venir con Muy buenas características e innovaciones Pero eso vamos a verlo Un poco más adelante y también Esperen el video de Todas las características como les dije anteriormente Que se han filtrado de este Xiaomi MMIX 2S Así que hasta la próxima entrega De TCK Tech